Como sabéis, vamos a continuar en la sesión 6 del curso de precisión y enfermedades infecciosas y en la tarde de hoy pues tenemos dos ponencias que impartirán el doctor Carlos Cervera y el doctor Enrique Ocio. La primera será sobre la medicina de precisión y las infecciones en los dos plantas de órganos sólidos y la segunda sobre terapia celular frente a virus, desarrollo de un proyecto académico. Vamos a seguir haciendo igual que todas las tardes del curso. Voy a presentar a los dos ponentes y después se impartirán una charla y seguida de la otra y después tenemos la discusión. El primero que va a impartir la ponencia es el doctor Carlos Cervera, que es profesor asociado de medicina en la Universidad de Alberta en Canadá. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo la especialidad de medicina interna y después se incorporó al Hospital Clinic en el año 2003 de Barcelona en el servicio de enfermedades infecciosas. Ha trabajado como especialista en enfermedades infecciosas desde entonces, desde el año 2003, preferentemente en el área de trasplante de órganos sólidos. De hecho, sobre estos trasplantes realizó su doctorado en el Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, que leyó su tesis en el año 2010. En febrero de 2015 ya se incorporó a la división de enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina de la Universidad de Alberta en Canadá y allí sigue desde entonces. Sus principales líneas de investigación han sido las infecciones en pacientes inmunodeprimidos, en trasplante de órganos sólidos, sobre todo infecciones bacterianas y pitomegalovirus y también infecciones fúngicas, la microbiota y las infecciones víricas. En los últimos años su investigación se ha orientado hacia la investigación traslacional basada en el laboratorio y centrada en el microbioma humano y en las infecciones bacterianas recurrentes. Es miembro de pleno derecho de la Sociedad Americana de Trasplantes, la Sociedad Europea de Microbiología e Infermedades Infeciosas y la Sociedad Canadiense de Trasplantes. La segunda ponencia la impartirá el doctor Enrique Ocio, que como muchos de vosotros conocéis, es el jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, profesor titular de medicina de la Universidad de Cantabria y responsable del grupo de investigación de hematología de Lirival. Se licenció en la Universidad de Salamanca, hizo allí en el Hospital Universitario de Salamanca su residencia de hematología y durante más de 20 años compaginó tareas de médico en el hospital coordinando la unidad de ensayos clínicos del departamento y también la unidad de ensayos en fase 1 del hospital. Principalmente su labor investigadora la realizó en el Centro de Investigación de Cáncer de la Universidad de Salamanca como responsable de la unidad de desarrollo de nuevos fármacos en neoplasias hematológicas. Sus principales líneas de investigación o de interés son el estudio de la biología del mieloma múltiple y otras neoplasias hematológicas como la leucemia amiloide aguda o los trastornos linfoproliferativos B y el desarrollo de nuevos fármacos antitumorales desde el ámbito preclínico hasta los ensayos clínicos en fases tempranas. No leo más de los dos porque si no no dais la ponencia. O sea que tenemos una suerte de poder escucharos a ambos en esta tarde del curso de enfermedades infecciosas y precisión o precisión y enfermedades infecciosas. Así que cuando quieras estarlos pues adelante cualquier cosa yo estaré atenta. Muchas gracias Carmen y espero que se me oiga bien también. Creo que sí. Bueno primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hablando de uno de los temas que más me gustan que es la infección en el paciente con trasplante y órgano sólido y de alguna forma intentar explicar de qué forma podemos adaptar los procesos diagnósticos e incluso terapéuticos de una forma personalizada e intentando estratificar a los pacientes por riesgo también de una forma personalizada. Estos son mis conflictos de interés básicamente consisten en ser miembro de advisory board meetings pero también algún día por becas y por charlas. Yo había planteado esta charla que es una charla compleja desde el punto de vista del contenido o de alguna forma cómo condensar el contenido que es la medicina de precisión en un campo tan específico como es la infección en el trasplante y los objetivos que me planteo es intentar definir en qué situaciones nosotros podemos optar por una medicina personalizada o medicina de precisión para o bien estratificar el riesgo de que un paciente presente infecciones clínicas o de qué forma podemos hacer un tratamiento personalizado para estos pacientes. Evidentemente esto tiene que conllevar la definición de qué estamos haciendo actualmente con la medicina personalizada, de qué forma estamos usando los mecanismos modernos de diagnóstico y de tratamiento para este tipo de pacientes y yo creo que la parte más importante sería qué futuro más espera en el campo del trasplante de órgano sólido y la medicina personalizada y bueno yo creo que aquí podemos hablar mucho más en la parte de la discusión de preguntas y respuestas que en mi propia presentación. Uno de los problemas más importantes del paciente con trasplante es que el riesgo de infecciones es cambiante es decir que con el tiempo después del trasplante vamos a ver diferentes tipos de infecciones según el periodo y que además esto se correlaciona de una forma bastante clara con un cambio en la cantidad de inmunosupresión que un paciente tiene de tal forma que durante el primer mes post-trasplante el paciente no está realmente excesivamente inmunodeprimido. Es un paciente que habitualmente ya parte de una condición de inmunosupresión basal, por ejemplo puede ser un paciente con una cirrosis avanzada pero no existe una gran inmunosupresión de tipo celular durante el primer mes post-trasplante y habitualmente vamos a ver infecciones de tipo hospitalario, nosocomial en relación con el procedimiento del trasplante es decir, infecciones de la herida quirúrgica, infecciones del catéter, candidemia y otro tipo de infecciones por bacteria multiresistente. Ocasionalmente veremos también infecciones fúngicas invasivas como aspergerosis pero no es lo más común y finalmente en este periodo de tiempo vamos a ver infecciones que son transmitidas por durante la mayor parte de veces no va a haber una infección problemática pero ocasionalmente se pueden transmitir patógenos oportunistas o poco frecuentes como rabias o tripanosoma o infección por el virus de la inmunodepiciencia humana no es lo habitual, lo habitual es que los pacientes tengan muy poca infección transmitida por la inmunosupresión es el periodo desde el mes primero hasta el mes sexto en el cual la inmunosupresión es mayor, es decir, vamos a ver infecciones oportunistas en este periodo de tiempo, la mayor parte de ellas prevenibles con tratamiento y aquí englobamos diferentes efectos oportunistas como la neumonía por neumocisis y la infección y enfermedad por citomelóvidos pero otras, otro tipo de infección como tuberculosis, toxoplasmosis que dependen de un mayor nivel de inmunosupresión celular. Podemos decir que es el periodo más conflictivo desde el punto de vista del tratamiento de esos pacientes. Después, durante el periodo de los 6 o 12 meses depende del tipo de paciente, hasta más adelante el paciente va a tener una inmunosupresión más estable y por lo tanto vamos a ver infecciones típicas de la comunidad pero con mayor frecuencia que en la población general aunque ocasionalmente hay un grupo de pacientes que va a tener un mayor nivel de inmunosupresión es decir que de forma inesperada el paciente va a seguir inmunodeprimido a pesar de haber superado ese periodo de máxima inmunosupresión que son el periodo de 1 a 6 meses. En ese subgrupo de pacientes que tienen inmunosupresión persistente más tardía podemos ver infección recurrente por citomelóvidos y otro tipo de infecciones de tipo oportunista como infección fúngica o infecciones bacterianas de carácter oportunista. Eso sería más o menos el panorama de cómo vamos a ir enfrentándonos a las infecciones del paciente del trasplante en diferentes periodos de tiempo. Decía que esto se podía reflejar con este tipo de gráfico en el cual en el primer mes post-transplante pues va a haber poca inmunosupresión va a ir incrementándose y va a ser máxima en el periodo del mes 1 a 6 post-transplante y en rojo pueden ver la gráfica que sería más normal en la cual a nivel más tardío más allá del mes 6 post-transplante el paciente permanece con un estado de inmunosupresión basal no muy intenso que incrementa el riesgo de la infección pero no tanto de infección oportunista. Y un subgrupo de pacientes que lo pueden ver en verde en el cual esta inmunosupresión se hace más persistente y es un grupo de pacientes que va a tener de forma característica infecciones recurrentes de tipo oportunista. Pues bien, esto que parece tan fácil representado gráficamente, lo cierto es que actualmente no tenemos una forma de medir el nivel de inmunosupresión del paciente. El nivel de inmunosupresión del paciente, como saben, teniendo en cuenta las definiciones de la International Network in Immune Sciences es un tipo de inmunidad en la cual hay una pérdida de inmunidad y es no autoinmunidad, por decirlo de alguna forma. De la forma que estaríamos en el cuadrante inferior derecho y este nivel de inmunosupresión no es mesurable. Hemos definido una serie de características o una serie de medidas que se conocen como el estado neto de inmunosupresión y que son de carácter clínico. Es decir, que el clínico que ha sido entrenado para reconocer y para tratar a esos pacientes pues tiene la capacidad de alguna forma para evaluar de una forma cualitativa el nivel de inmunosupresión de un paciente con trasplante o con otro tipo de inmunosupresión. De tal forma que hay una serie de variables que el clínico utiliza, como por ejemplo pueden ser las variables pretrasplantes. Es decir, un paciente con una cirrosis avanzada va a ser un paciente probablemente más inmunodeprimido post-trasplante que un paciente con una insuficiencia renal que no ha requerido más de un mes de diálisis, por decir alguna forma. Es decir, que evaluamos las condiciones pretrasplante. Evidentemente, el uso de carácteres de tipo binario, carácteres intravenosos, lo evaluamos también y es un riesgo añadido a la infección post-trasplante, especialmente durante el primer mes de post-trasplante. De tal forma que los pacientes que requieren una estancia en la unidad de cuidados intensivos más prolongada, pues evidentemente lo medimos de alguna forma inconsciente como un paciente de mayor riesgo para presentar infecciones. Está el tipo de medicación inmunosupresora que utilizamos. Está representado a su izquierda con estas pastillas. Es decir, que el tipo de inmunosupresión y las dosis de inmunosupresores también son evaluadas para definir la infección post-trasplante. Es decir, no es lo mismo un paciente que recibe una inducción con globulinas que depresionan el nivel de linfócitos que un paciente que no requiere ningún tipo de inducción. Después está eventos que suceden en el periodo post-trasplante como pueden ser los eventos de rechazo agudo, que están representados con ese riñón y ese hígado a su izquierda. Cuando un paciente tiene un evento de rechazo agudo, no solo por la medicación que damos para tratar el rechazo agudo, sino también por la situación inflamatoria que genera este rechazo agudo, el paciente va a tener un mayor nivel de hiposipresión. Ciertas profilaxis o incluso la propia medicación que el paciente recibe de forma protocolizada puede causar una serie de caídas o defectos adversos hematológicos y pacientes con neutrofenía o con linfopenia evidentemente van a tener mayor riesgo de infección. Y finalmente, la coinfección con diferentes virus, por ejemplo, cuando un paciente tiene una infección por cítoma de alovirus, pues esto va a condicionar un incremento del nivel de inmunosolución. Pues bien, todo esto es medido por los profesionales que nos dedicamos al trasplante de una forma muchas veces cualitativa y muchas veces no racionalizada y entonces decimos que un paciente pues está muy inmunodeprimido, pero lo cierto es que no tenemos ninguna herramienta para medir este nivel de inmunosolución. Si echan una ojeada a los biomarcadores que están disponibles comercialmente, verán que hay, no solo disponibles comercialmente, pero también a nivel de investigación, una variedad de biomarcadores que pretenden medir el nivel de inmunosupresión de los pacientes. Por ejemplo, es frecuente y se hace por protocolo que midamos los niveles valle de las medicaciones inmunosupresoradas como, por ejemplo, los niveles de tacrólimus. De tal forma que unos niveles de tacrólimus, dependiendo del tiempo por trasplante, pues pueden estar entre 7 y 10 o a veces más bajos si el paciente necesita menos inmunosupresión. Luego veremos que realmente los niveles de inmunosupresores son más útiles para prevenir efectos adversos de los inmunosupresores que para medir el nivel de inmunosupresión. Podemos ver otro tipo de receptores y marcadores que pueden ser usados en la práctica de clínica habitual para medir el nivel de inmunosupresión. Por ejemplo, el nivel de linfocitos totales, especialmente útil cuando usamos linfocitas globulinas antilinfocitarias, por ejemplo, globulina antitimocitica. Bien, el nivel de linfocitos evidentemente puede ser mesurado, pero realmente no traduce bien el nivel de inmunosupresión que esos pacientes sufren. Y finalmente, aparte evidentemente de la monitorización, de la función del injerto por trasplante, pues tenemos uno de los test disponibles comercialmente que es lo que se conoce con el nombre de Immune Cell Function Assay, que está a su derecha en el medio y que está disponible comercialmente. Quería hablar un poco de este inmunosupresión que fue aprobado por la FDA en el año 2002 y que está diseñado, es un test diseñado para medir el incremento de los niveles de ATP intracelular cuando activamos a los linfocitos, lo que vendría a ser de qué forma los linfocitos son capaces de ser activados y ser responsables hacia una serie de antígenos. El test per se es relativamente sencillo de hacer, se hace una estimulación linfocitaria, los linfocitos incuban, se separan magnéticamente y después se evalúa la producción de ATP intracelular con un sistema bastante simple. ¿Qué datos tenemos? Realmente este test de Immune Cell, que es como se llama comercialmente, ha sido evaluado para predecir el riesgo de infección y rechazo agudo en diferentes situaciones clínicas. Evidentemente, cuanto mayor producción de ATP, menor va a ser la infección, mayor va a ser el riesgo de rechazo agudo. Y es este balante el que siempre intentamos mantener el paciente con trasplante. En este estudio, en pacientes con trasplante de hígado, se vio que es un metanálisis de diversos estudios que la sensibilidad global de Immune Cell es de un 84% y la especialidad de un 75,3%, que no está nada mal para predecir el riesgo de infección. Pero, como veremos después, esto no es tan sencillo como parece. En pacientes con trasplante pulmonar también se ha evaluado inmunológico. A su izquierda, con el número A, pueden ver la respuesta de producción de ATP por linfocitos en pacientes que no tienen infección versus comparado con pacientes que tienen infección. Y vean que la producción de ATP intracelular es mucho mayor en pacientes que están libres de infección. De tal forma que la función linfocitaria en pacientes con infección es peor que en pacientes sin infección. Además, parece ser que podría ser que la respuesta linfocitaria se recuperase después de la resolución de infección. Aunque esto es difícil saber qué significado tiene. Pero más importante que esto, vean en el punto C, y es que la respuesta de Immune 1 no se correlaciona de ninguna forma con los niveles Baye de Tacholimus. Lo que quiere decir esto es que la dosis de inmunosupresores no se correlaciona bien con la función linfocitaria. Es decir, que la monitorización de los niveles de inmunosupresores no tiene por qué correlacionarse o asociarse bien con el riesgo futuro de infecciones. Es un factor clave, porque muchos de nosotros explicamos la variación de la inmunosupresión post-trasplante por una variación en la dosis de inmunosupresores. Y esto no es necesariamente cierto. Finalmente, una única determinación de inmunosupresores no va a ayudarnos en la predicción de riesgo post-trasplante. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hacer una determinación única de inmunosupresores en el mes primero post-trasplante, tener unos niveles de producción de ATP apropiados, pero el paciente desarrollar un evento infeccioso oportunista al cabo de seis meses post-trasplante. Por lo tanto, en pacientes con trasplante, si realmente queremos utilizar la producción de ATP limpocitario como un marcador predictivo de riesgo de infección, vamos a tener que monitorizar la producción de ATP de forma periódica post-trasplante. Como pueden imaginar, esto es caro y el número de pacientes a monitorizar para prevenir un evento infeccioso se incrementa exponencialmente. Es probablemente por este motivo que inmunosupresores no es utilizado en la práctica clínica habitual, como otros biomarcadores que veremos después. Además, me gustaría decir que la percepción clínica muchas veces es muy apropiada para padecer riesgo de infecciones. Es decir, que con todas las variables que utilizamos podemos saber si un paciente está más o menos inmunodeprimido. Y este tipo de biomarcadores muchas veces lo único que hacen es confirmar lo que clínicamente ya sospechamos. Me gustaría hablar de otro tipo de medición de la inmunosupresión en general en pacientes con trasplante que combina el biomarcador con la medicina de precisión o con las técnicas más modernas de metagenómica. Y es la relación del virus torqueteno o torquetenovirus con la inmunosupresión del paciente. El torquetenovirus es un virus del grupo de los anelovirus que fue descubierto en el año 97, es decir, hace muy poco, y que representa la mayor parte de virus circulantes en sangre. Es un virus que forma parte del viroma humano, es decir, en vez de la microbioma, pues la componente vírico del viroma, que es de alguna forma saprofítico con el cuerpo humano. Es un pequeño virus que no se sabe muy bien dónde replica, aunque parece ser que podría replicar en linfocitos y que es muy prevalente en la población general. De tal forma que vemos niveles de torquetenovirus en la mayor parte de la población y con una replicación, es decir, con una carga viral del torquetenovirus que es relativamente alta que varía entre 10 elevado a 10 elevado a 8 copias por mililitro de plasma. Entonces, la carga viral del torquetenovirus se ha propuesto con un marcador de inmunosupresión y como pueden ver aquí debajo a la derecha, en el paciente con trasplante de órgano sólido, la carga de torquetenovirus se relaciona muy bien con el nivel de inmunosupresión. Y como hemos dicho antes, aquellas líneas roja y verde que eran líneas de alguna forma imaginarias o líneas con relación con aspectos clínicos, pues se ve muy bien que el torquetenovirus depende de los días post-transplante, empieza a subir a partir del día 30 post-transplante y hace un pico a partir del día 90 post-transplante. Es decir, en pacientes con mayor nivel de inmunosupresión, la carga viral del torquetenovirus va a ser más elevada que en pacientes con menos inmunosupresión. Hay diversos estudios con respecto a la asociación entre el torquetenovirus y el riesgo de infección post-transplante. Estoy tirando para atrás porque tengo que mover la barra esta para poder ver. Exacto, ya está. En pacientes con trasplante renal, como he dicho antes, vemos que la carga viral del torquetenovirus va a incrementarse en primer mes post-transplante, va a permanecer a un nivel elevado hasta el mes 6 post-transplante y después irá progresivamente descendiendo. Y se ha demostrado que fue un buen marcador en ese estudio publicado en American Journal of Transplantation, un buen marcador predictivo de infección. Es decir, pacientes con carga viral más elevada del torquetenovirus va a tener más riesgo de infección, especialmente alto con niveles de carga viral de 10 elevado a 9 y tiene una precisión diagnóstica muy buena también para rechazo. Es decir, menores niveles de carga viral del torquetenovirus, es decir, un sistema inmune que es capaz de controlar la reputación viral va a tener más riesgo de rechazo. Y en pacientes con trasplante pulmonar no solo eso, sino que además la carga viral del torquetenovirus predice la respuesta vacunal a la vacuna del COVID. Lo cual es muy interesante porque sabemos que para el COVID había un grupo de pacientes que nunca iban a desarrollar niveles protectores de anticuerpos y de respuesta de inmunidad celular. Pues parece ser que pacientes con niveles más altos de torquetenovirus van a tener peor respuesta vacunal que pacientes con niveles más bajos de torquetenovirus precisamente porque es un buen marcador de inmunosupresión celular. Sin embargo, ¿qué podemos esperar de la carga viral del torquetenovirus en el manejo diario del paciente con trasplante? Finalmente, antes de seguir con esta discusión, vean que como marcador predictivo de infección en un metaanálisis publicado muy recientemente vemos que podría ser un marcador apropiado para la infección aunque parece que la grada de la vacuna es mucho mejor con el nivel de rechazo. Para utilizar la carga viral del torquetenovirus como predictor de infección deberíamos monitorizar los niveles de carga viral del torquetenovirus por trasplante en todos los pacientes con trasplante de órgano sólido. Sabemos que la mayor parte de pacientes con trasplante de órgano sólido va a tener una buena evolución, un buen comportamiento con las pautas actuales de profilaxis. Por lo tanto, es dudoso que monitorizando toda nuestra población de pacientes con trasplante tengamos una eficiencia muy buena a la hora de predecir infecciones. Y por otro lado, es posible que los cambios de carga viral no den tiempo a establecer protocolos terapéuticos apropiados, preventivos, mejor dicho, para nuestros pacientes. Por lo tanto, todo eso está muy por definir y tengo la sensación de que cuando utilizas marcadores subrogados como biomarcadores no puedes esperar una gran respuesta o una gran eficiencia clínica en el manejo de estos pacientes. Quizás todo esto se mejore en los próximos años, pero todavía está muy por definir de qué forma podemos predecir o calcular el nivel de inmunosupresión de los pacientes con trasplante de órgano sólido. Por ese motivo, una de las opciones que tendríamos sería evaluar la respuesta inmune innata, es decir, aquella respuesta que no cambia o que cambia poco después de un trasplante de órgano sólido. Como ustedes bien saben, la respuesta innata inmune actúa rápidamente después de la exposición a un patógeno, mientras que la respuesta inmune adaptativa tarda más tiempo en responder a este mismo patógeno. Y además, la respuesta inmune innata está más o menos predefinida en nuestro nacimiento, mientras que la respuesta inmune adaptativa se adapta a la exposición a nuevos antígenos con vacunas o después de sufrir infecciones. Por tanto, es bastante atractiva la idea de una inmunidad innata como un marcador de alguna forma genético de riesgo de infecciones. Ya saben ustedes que a nivel de receptores de inmunidad innata, pues es todo un campo. Hay de diversos tipos. Hay receptores circulantes o de alguna forma extracelulares, como por ejemplo podría ser la lectina fijadora manosa, o conocida como manous, bindin, lectin, que está expresada aquí, habitualmente son hexámeros, y tiene una superficie que reconoce una serie de patrones asociados a patógenos. Es decir, de forma inespecífica, reconoce una serie de combinaciones de carbohidratos que habitualmente pertenecen a patógenos. Y entonces actúa como si fuera, sin serlo, un anticuerpo, fijándose a este tipo de patógenos y activando de forma secundaria la cascada del complemento, que es otro componente de la inmunidad innata. Y luego tenemos otra serie de receptores transmembrana o intracitoplasmáticos, de los cuales hay una gran variedad, pero uno de los más importantes son los toll-like receptores, que tiene esta morfología que hay abajo a la derecha, como en forma de campana. Hay que tener un poco de imaginación, pero bueno, eso sería un toll-like receptor. En este caso, sería un toll-like receptor transmembrana. De la misma forma que leptina fijadora de manosa reconoce combinaciones de carbohidratos de patógenos de forma no específica, los toll-like receptors reconocen también una serie de estructuras asociadas a patógenos. Esto podría ser, por ejemplo, lipopolisacárido, en el caso de toll-like receptor 4, o puede ser DNA, single-stranded, o doble hebra del DNA, en el caso de toll-like receptor 9. Por lo tanto, tenemos este tipo de receptores que de forma innata reconocen a los patógenos. La cuestión es, ¿podría pasar que ciertas variaciones genéticas en ese tipo de receptores se asociaran a un incremento de riesgo de infecciones? Esta es la base de usar la inmunidad innata como un marcador potencial de riesgo de infecciones. Hay muchísimos artículos, en los cuales no voy a entrar demasiado, pero que tenemos marcadores de inmunidad innata predictivos de infección fúgica invasiva y aspergilosis, citomegalovirus y becavirus. Y me he centrado solo en el campo del trasplante. Pero como pueden ver, hay artículos para todos los gustos. Para citomegalovirus hay más de 10 receptores de inmunidad innata con ciertas variaciones genéticas que se han asociado, de alguna forma, a un incremento de riesgo de infecciones. Como ustedes pueden imaginar, porque un simple marcador no puede producir riesgo de infección, el hecho de determinar un polimorfismo genético de un simple receptor no va a ayudarnos demasiado para establecer riesgo de infecciones en un paciente concreto. Yo creo que probablemente deberíamos empezar a utilizar o a construir lo que llamamos o lo que conocemos como escalas de riesgo poligénico o lo que se conoce en inglés como polygenic risk scores. Entonces, estas escalas habitualmente se basan en diferentes asociaciones de genes, habitualmente con genome-wide studies, en el cual cada variación genética aporta un peso a la estimación final. De tal forma que podíamos tener variaciones genéticas en más de un receptor y esto no tiene un efecto aditivo, sino más bien multiplicativo en el riesgo de una infección concreta. La única forma de medir eso sería con esas escalas de riesgo poligénico que se han utilizado mucho para patología muy prevalente por motivos obvios. Es decir, para construir una escala de riesgo poligénico necesitamos construir una gran cohorte en términos numéricos para poder evaluar una serie de cambios genéticos. Cuantos más cambios genéticos queremos evaluar, más larga tiene que ser la cohorte. Y como pueden imaginar, es difícil construir una cohorte con pacientes con trasplante. Es más complicado que con ciertas patologías más prevalente. Nosotros intentamos hacer esto, construimos una escala poligénica para el riesgo de infección por cítoma de alovirus. Entonces, con una cohorte prospectiva en pacientes con alto riesgo de infección por cítoma de alovirus, evaluamos las variantes genéticas de diferentes marcadores receptores de inmunidad innata y establecimos un análisis con un análisis multivariante para ver qué marcadores genéticos se podrían asociar al riesgo incrementado de infección por cítoma de alovirus y a partir de ahí un modelo de riesgo poligénico que asigna un peso específico a cada variante genética. Después he construido el modelo, esta es la curva ROC que tenemos para infección por cítoma de alovirus y como pueden ver, la sensibilidad y especificidad del modelo no es demasiado alta. Esperaríamos que la curva estuviera más pegada al eje Y en su principio y al eje X para tener un área bajo la curva mayor. Pero es un primer paso y es probable que dispongamos de más escalas de riesgo poligénico en el futuro para diferentes condiciones clínicas. Yo sé que el doctor Julián Torretisneros habló de la monitorización de la respuesta celular específica para el acitomelovirus en la prevención de esta complicación y estoy seguro que el doctor Torretisneros es un firme creyente en el uso de este tipo de monitorización. Sin embargo, sabemos cómo monitorizar la respuesta inmune celular específica frente al acitomelovirus hace más de 15 años y no hemos conseguido adoptar este tipo de monitorización en nuestra práctica rutinaria. Como saben, hay diferentes situaciones que se definen muy bien con este gráfico. en la situación A ven que con una situación inmunitaria estable la cadáver se va a conseguir controlar relativamente fácil. En el punto A. En el punto B, cuando no existe acitomelovirus no existe infección. Es decir, que el paciente que recibe un órgano será negativo para acitomelovirus siendo el paciente negativo no va a haber un riesgo de infección. En el ejemplo C, lo que vemos es lo que pasa después de la profilaxis. Después de la profilaxis, cuando se genera una respuesta inmune celular específica suficiente, se va a controlar la replicación de acitomelovirus. Hay un grupo de pacientes que después de la profilaxis no van a generar respuesta inmune celular. En este caso, debemos esperar una infección primaria que es el punto de después de la profilaxis. Cuando tenemos una respuesta celular específica apropiada, las escasas replicaciones de acitomelovirus se van a controlar fácilmente. Esto se ve muy bien en el punto C. Pero la pérdida de inmunidad celular por los motivos que sean post-asplantes van a conllevar una reactivación viral. Y finalmente están en los casos de tratamiento con restauración de la inmunidad celular que van a finalmente controlar la infección viral. Antes de seguir, sería importante para tener una idea clara conocer que un 15% de los linfocitos T específicos frente al acitomelovirus, un 15% de nuestros linfocitos T específicos van a dedicarse al control de la replicación por acitomelovirus en la población en la población y que este 15% puede incrementarse hasta un 50% dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, la edad. A mayor edad, el pool de linfocitos destinados a controlar la infección por cítomelovirus es más alto. Es fácil entender que en la situación del trasplante se pierda fácilmente este nivel de 15% que se requiere para controlar cítomelovirus efectivamente. Para monitorizar la respuesta celular específica ya les explicó el doctor Cisneros que tenemos diferentes ensayos y cada ensayo tiene sus peculiaridades y sus complejidades. Pero si miramos los más importantes el ISPOT, el ISA y la cítomelovirus de flujo veremos que en la práctica clínica habitual implementar cítomelovirus para la monitorización de la respuesta celular en pacientes con trasplante es complejo. Es caro es requiere significativamente labor es intense labor es decir necesitamos gente trabajando en ello mientras que las técnicas de el ISPOT y el ISA son fáciles de realizar y son relativamente más baratas. Las técnicas de el ISA que es básicamente el cuantificador de un CMB no va a proveer de una sensibilidad alta en el diagnóstico de la inmunidad celular específica sobre todo cuando el paciente es seronegativo por trasplante y el ISPOT mejora un poco esta sensibilidad en este subgrupo de pacientes complejos. Este artículo publicado en Journal of Heart and Land Transplantation para la monitorización de células específicas en Transplantation perdón Journal of Infectious la respuesta celular específica en pacientes con trastante pulmonar es muy interesante y muy bonito pero no ha sido replicado por muchos estudios previos es decir que esta capacidad predictiva para determinar el riesgo de infección en pacientes con celulogía mismatch no es tan alta usando por ejemplo cuantiferón o en situaciones clínicas estándar de tal forma que en qué situación nos encontramos ahora bueno tenemos mucha evidencia de que podría ayudarnos a predecir el riesgo de infección por cítoma del óvido pero no ha sido implementado en la práctica clínica habitual con lo cual implica que necesitamos monitorear muchos pacientes para prevenir muy pocas infecciones y no solo eso sino que con nuestras técnicas actuales de prevención de cítoma del óvido somos bastante eficientes y la respuesta célula inmune no aporta mucho más en este en este sentido si está el doctor Trisnard aquí me criticará pero y después finalmente me gustaría hablar mínimamente de metagenómica entonces metagenómica básicamente son las técnicas de secuenciación SIVA que tenemos en la actualidad y que nos pueden ayudar desde un punto de vista diagnóstico pero también fisiopatológico necesitamos una muestra la que sea y hacemos una extracción de ADN entonces con esa extracción de ADN vamos a hacer una secuenciación del ADN que va a producir una serie de lecturas habitualmente dependiendo del secuenciador que utilicemos pero la mayor parte de veces va a ser ilúmina entre 100 y 150 pares de bases de forma masiva depende del número de lecturas pero vamos a ver masivamente este tipo de lecturas después a nivel de bioinformática podemos juntar estos pedazos de información y vamos a tener una secuenciación habitualmente de un fragmento de la bacteria que podemos comparar con una base de datos y podemos caracterizar la composición bacteriana de esa muestra entonces no solo eso podemos caracterizar la composición bacteriana y también ver el nivel relativo de abundancia quiere decir que podemos saber cuántas hay de este tipo y cuántas hay del otro tipo básicamente en eso consisten las técnicas de secuenciación una de ellas es las técnicas de secuenciación usando ADN libre y comento esta porque es muy usada sobre todo en Estados Unidos y porque tenemos un sistema comercial como he dicho antes eso se hace en sangre y entonces se analiza la muestra una muestra de plasma se secuencia se analiza y podemos saber de alguna forma qué tipo de patógenos hay en esa muestra de plasma por decirlo de alguna forma ¿qué conseguimos con ello? bueno conseguimos con ello que es una diapositiva muy llena pero pueden ver en punto número A arriba a la izquierda que la capacidad predictiva o diagnóstica de las técnicas de microbiología convencional que se pueden ver en este círculo en color naranja es claramente superada aproximadamente por un 15% extra de diagnóstico con técnicas de cell-free DNA es decir de ADN libre en plasma ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿qué quiere decir tener ADN bacteriano libre en plasma? bueno esto es una cosa muy importante de tener en consideración lo que estamos midiendo aquí es bacterias que están en fase plantónica en el plasma de tal forma que estas bacterias han sido lisadas y lo que obtenemos es ADN en esta muestra de plasma pero también podía pasar que este DNA que está presente en plasma fuera absorbido por el tracto digestivo y de alguna forma impidiese diferenciar lo que es un patógeno de lo que es la microbioma convencional de alguna forma sin embargo hay diferentes estudios que han demostrado que midiendo el DNA libre optimizamos o mejoramos la capacidad diagnóstica de las técnicas de microbiología convencional digamos así en ese estudio que incluye un tipo de 7 pacientes con neutropenia febril pueden ver que hay una serie de disparidad entre el test CARIUS que es el self-free DNA con las técnicas de microbiología convencional y después está la interpretación clínica de ello por ejemplo a nivel de adjudicación ustedes pueden ver que cuando hay hemocultivos negativos y un CARIUS positivo puede pasar que la adjudicación se haga como contaminante o como clínicamente verdadero de tal forma que una positividad en el test CARIUS no quiere decir necesariamente que eso tenga una relevancia clínica o que clínicamente se confirme dicha infección eso es importante porque si al final va a ser la clínica la que domine el diagnóstico final el test del self-free DNA va a ser simplemente una aportación más en el proceso de diagnóstico que es lo que cabe esperar de ese tipo de test es verdad que incrementamos muchísimo la posibilidad de un diagnóstico positivo con CARIUS test desde un 85% utilizando self-free DNA a un 42% utilizando técnicas microbiológicas convencionales finalmente con respecto a la microbioma trasplantada y con esto acabo fácilmente sabemos que la microbioma en el paciente trasplantado condiciona el pronóstico del paciente trasplantado tal como que una disbiosis de la microbioma intestinal va a condicionar peor supervivencia y esto lo vemos en ese estudio claramente que es mucho más importante en pacientes con trasplant hepático que en pacientes con trasplant adrenal sin embargo no sabemos si la disbiosis de la microbioma es una causa es causal es decir que es la propia disbiosis de la microbioma la que condiciona un peor pronóstico o es una asociación de alguna forma espuria es decir que aquel paciente que a nivel basal podía tener peor pronóstico habitualmente también peor microbioma por lo tanto las intervenciones en la microbioma van a depender muy mucho de lo que consideremos si consideramos que la microbioma es un epifenómeno la disbiosis de la microbioma es un epifenómeno aunque hagamos una microbioma un trasplante de microbioma no vamos a conseguir un resultado óptimo si consideramos que la disbiosis de la microbioma es causal entonces tendría sentido hacer una reconstitución de la microbioma mi punto de vista y podemos discutir después ¿cuáles son las potenciales líneas de futuro? yo creo que las escalas de riesgo poligiénico pueden tener un papel para ayudarnos a predecir el riesgo antes de que este riesgo se ponga en marcha antes de este riesgo suceda lo que pasa es que construir escalas de riesgo poligiénico requiere muchísimo esfuerzo y mucha generosidad por parte de muchos investigadores sabemos si somos capaces de hacerlo debemos mejorar la monitorización específica afecta a citomelovirus las técnicas que tenemos habitualmente predigen algo pero no son perfectas y no han sido incorporadas en la práctica clínica habitual precisamente por ello creo que debemos optimizar la capacidad diagnóstica de las técnicas metagenómicas el test carios es ayuda pero evidentemente no es definitivo y necesitamos mejorar precisamente los falsos positivos en el test carios y luego finalmente a nivel de microbioma que es mi tema luego necesitamos entender mejor qué relación entre el huésped y la bacteria en la microbioma humana de esta forma podemos adoptar intervenciones son mucho más efectivas para mejorar el pronóstico de los pacientes aquí lo dejo y muchas gracias muchas gracias Carlos por esta ponencia que bueno que nos has puesto al día de cosas que yo realmente desconocía así que ahora ya como ya las presentaciones están hechas pasamos directamente al doctor Enrique Ocio y luego hacemos la discusión conjunta adelante Enrique cuando quieras muy bien muy bien muchas gracias Carmen por la presentación y por la invitación a participar en estas jornadas de medicina de precesión en enfermedades infecciosas claro cuando me invitaste pues yo hablábamos de hablar también del trasplante o así yo decía bueno pues me daba miedo enfrentarme a infectólogos o médicos infecciosos en este curso pero sí que pienso que esta parte que esta es una charla un tema que puede ser creo que bastante interesante y es hablar de la terapia celular frente a virus entonces y ver cómo hemos desarrollado nosotros este proyecto en bueno en Valdecilla en nuestra unidad en este sentido pues voy a hablar primero de terapia celular y veréis que voy a empezar hablando terapia celular antitumoral para después pasar a la infecciosa y como decía cómo hemos hecho o hemos hecho para tener esto disponible en nuestro centro bueno estos son mis conflictos de interés y bueno y empiezo hablando pues algo que también ha hablado Carlos previamente y es de la inmunidad y que sabía seguro que Marcos de Pacio también habló bueno etcétera que es la la inmunidad la inmunidad inata y la inmunidad adaptativa y de aquí parte todo cuando estamos hablando de todas estas terapias muchas de estas terapias utilizan el sistema inmune para bueno pues para luchar frente a los patógenos o a los enemigos que tenemos ¿no? esta inmunidad pues empieza con esa inmunidad innata que tenemos a la izquierda pues que es la inmunidad más inespecífica incluso las barreras del organismo y sabemos los macrófagos etcétera las células cebadas y después aparece la inmunidad adaptativa que es esa inmunidad ya específica específica frente a pues a los diferentes antígenos o patógenos que tenemos en esta inmunidad adaptativa hay dos grandes o dos puntos importantes dos bloques importantes uno es lo que tenemos arriba que son los anticuerpos que es la inmunidad humoral y después con las células B y por debajo tenemos la inmunidad celular fundamentalmente las células T y cuando hablamos de esto también lo decía antes también Carlos existe pues hay un timing diferente para uno lo primero que tenemos la rápida la inmunidad innata la inespecífica que aparece en horas y después necesitamos ya después de unos días que aparezca esa inmunidad adaptativa como decía humoral arriba anticuerpos fundamentalmente y celular por abajo hoy vamos a hablar fundamentalmente de la inmunidad celular y es utilizar esa terapia celular utilizar células como digo primero en el sistema en las enfermedades tumorales y después hablaremos de por supuesto de los virus esta diapositiva yo la utilizo para hablar decir bueno pues que tenemos cuando hablamos de inmunoterapia inmunoterapia en lo que fuera en completo por si tiene el cáncer que es a lo que yo más me dedico pero pues hablamos primero de una inmunidad a la derecha a la izquierda como hemos dicho de anticuerpos y aquí utilizamos los anticuerpos monoclonales utilizamos las inmunoglobulinas y utilizamos esto para luchar frente a los diferentes patógenos pero después tenemos la inmunidad celular y una inmunoterapia en la que utilizamos células y aquí tenemos pues como son todo en azul o en gris vemos estos este que parece bueno pues el mini yo que está aquí como el mini Yoda que está atacando a esa cel en este caso es una célula tumoral y bueno pues vemos como utilizamos células realmente y para mí esto es algo que llama la atención estamos utilizando células como medicamentos y esto me parece que bueno como voy a intentar decir a lo largo de la presentación pues es algo pues realmente como de ciencia ficción bien vamos a empezar un poco como decía por el campo porque utilizamos el sistema inmune y esto se puede utilizar para todo aunque bueno pues en este caso pues esto es un trabajo clásico de cuáles son las características del cáncer y uno de ellos es que el cáncer es capaz de evitar la destrucción del sistema inmune y esto lo podemos aplicar en enfermedades infecciosas a cualquier cosa es decir el sistema inmune nos defiende y cuando tenemos un sistema inmune que funciona pues realmente evitamos o esto hace que evitemos otras enfermedades y de hecho yo cada vez que veo a una persona joven iba a decir normal sana que tiene una neumonía ingresa por una neumonía dices bueno ¿por qué? ¿por qué una persona joven tiene una neumonía ingresa por una neumonía? porque generalmente no es lo normal eso sí que aparecen enfermeros como los nuestros ¿no? o los trasplantados que no se hacía carne o los trasplantados de medula o sea como los nuestros ahí sí pero una persona normal con un sistema defensivo normal pues no es frecuente que tenga pues eso cualquiera de estas enfermedades ¿no? bien y aquí voy a arrimar el asco a mi sardina ¿no? y es que realmente cuando hablamos de terapia celular los primeros que utilizamos la terapia celular fuimos los hematólogos y de hecho la terapia celular pues es bastante pues es un campo en el que nosotros hacemos la terapia celular y esto es el trasplante de medula ósea ¿no? y aquí hablamos del graft versus host disease la enfermedad injerto contra huésped que lo que hacemos ya estos son Donald Thomas que le dieron el premio Nobel de hecho por el trasplante de medula ósea por las primeras experiencias ¿no? de trasplante de medula en perro 1985 y como esto se llevó unos años después pues ya se llevó también a la clínica ¿no? pero nosotros ¿y aquí qué estamos haciendo? pues ese trasplante de medula cuando hacemos un trasplante de medula y esto se lo explico a los alumnos en clase pues lo explicamos todos pero no es lo que buscamos no es reemplazar una médula no solo buscamos reemplazar una médula con una leucemia por ejemplo y ponen una médula nueva sino lo que buscamos es poner un sistema de defensa nuevo un sistema defensivo a ese paciente su sistema defensivo ha fallado y ha crecido el tumor nosotros le ponemos un sistema defensivo nuevo del donante para que ataque a las células tumorales en este caso ¿no? y este es el concepto de nuevo pues como decía de terapia celular ¿no? metemos células y esto ha ido evolucionando ¿no? desde el trasplante de medula pues se ha evolucionado y aquí vemos como tenemos esa terapia celular adoptiva que llamamos y que tiene diferentes procesos diferentes pasos ¿no? diferentes formas de ser primero son los linfocitos infiltrantes el tumor y estos son bueno pues que a un tumor cogemos un tumor y ese tumor tiene linfocitos pero por definición si un tumor tiene linfocitos quiere decir que los linfocitos no están funcionando bueno lo que hacemos es sacarlos y reactivarlos frente a ese tumor ¿no? y de nuevo se los volvemos a poner al paciente para que luche contra el tumor y hay otras técnicas otras estrategias que son quizá un poco más más avanzadas o más o bueno pues más complejas ¿no? porque estamos modificando esos linfocitos no solo los activamos sino que los vamos a modificar y estos son pues las PCR o las células CAR de las que vamos a hablar ahora ¿no? estas células CAR-TI que vamos a hablar también porque también os van a afectar mucho a los médicos de infecciosas los están afectando ¿por qué? pues porque estos pacientes tienen una inmunosupresión también muy importante al utilizar estas células esta terapia célula ¿no? ¿qué es esta terapia célula? esto es CAR CAR significa Chiméric Antigen Receptor son receptores quiméricos antigénicos ¿y por qué son quiméricos? bueno pues porque lo que hacemos con estos receptores que ahora voy a explicar un poquito lo que es es cogemos esto que tenemos aquí a la izquierda es un receptor de células B y el del centro un receptor de células T y aquí en medio hay un más ¿no? lo que hacemos es hacemos una quimera una quimera es hacer dos cosas una mezcla de dos elementos diferentes y hacemos y este es el CAR este receptor quimérico tiene una parte T que es la CD3 y tiene una parte B que es la que tenemos como el receptor que va a reconocer lo que nosotros queramos que reconozca nosotros queremos cambiamos este que es esta es la parte B de las inmunoglobulinas pues podemos modificarla para que reconoza lo que nosotros queramos ¿no? y esto ¿cómo lo hacemos? y este es el proceso de generación de estas células CAR-T y esto nos va a servir porque cuando veremos después los linfocitos anticitomegalovirus que es de lo que vamos a ver hoy antivirales pues tienen un proceso en líneas generales similar lo primero que tenemos que hacer es tener a un paciente ¿no? y el paciente le hacemos generalmente son autólogas todos estos procesos podrían ser de un donante pero hasta ahora lo que tenemos son la mayoría de estos procesos son autólogos del propio paciente pues a este paciente se le hace una leucoaféresis en este caso una linfoféresis le cogemos le conectamos a una máquina y a esa máquina recogemos los linfocitos y entonces aquí se divide ¿no? por una parte hacia abajo va el proceso del paciente y hacia la derecha va el proceso de las células que hemos sacado una vez que bueno aquí en este es el proceso de las células CAR-T bueno pues al paciente si vamos para abajo pues después se le pone una quimioterapia ¿no? vale pero ¿qué pasa con las células? que es lo que a mí me interesa hoy más lo que hacemos con esas células las sacamos al paciente y se envían al laboratorio que depende porque en una célula en una CAR-T que es antitumoral van a ir a un laboratorio externo a la Universidad Farmacéutica aquí en los linfocitos antivirales los vamos a hacer nosotros y luego hablaremos de Oscar Pello que está conectado bueno pues como él es el que está haciendo todo este procedimiento en el banco de sangre tejidos ¿no? de Cantabria bueno pues en las células en el CAR-T en concreto esas células se activan y después lo que hacemos en estas células estos linfocitos T activados inyectamos dentro de metemos transducimos a estos linfocitos con un material génico ese material génico lleva el receptor del receptor que hemos visto quimérico ¿no? se implanta dentro de su ADN y ese linfocito T empieza a producir el receptor empieza a producir el receptor eso se expande prolifera y una vez que tenemos esos linfocitos T produciendo ese receptor nos lo mandan de nuevo y se le ponen al paciente de tal manera que ya son ese receptor ¿qué receptor es? pues el que nosotros queremos el que va dirigido frente a su célula tumoral y de hecho esto es en las células CAR-T aquí tenemos un linfocito T normal bueno esto lógicamente no es real ¿no? pero bueno es linfocito T y las células CAR-T ¿qué hacemos? lo que hemos hecho ha sido meter en el centro de su ADN el gen para para que pueda sintetizar estos receptores que expresan y van a ir dirigidos frente a su tumor a su tumor entonces esto esta terapia celular más específica ya pues hace hace muchos años bueno pues ya se dijo bueno pues este hombre será el curará el cáncer ¿no? que era en este caso era bueno el CEO de Novartis ¿no? en 2014 ¿no? bueno y es que en este momento pues aquí en el 2012 pues se empezaron a hacer todos estos estudios fundamentalmente en la Universidad de Pensilvania y esta es Emma Whitehead que vamos a ver ahora que fue una niña con una leucemia linfoblástica pediátrica que no tenía ninguna opción terapéutica y se le pusieron sus propias células CAR-T esta niña entró en remisión completa y a partir de aquí pues ha ido poniendo en Twitter en redes sociales pues un año dos años tres hasta diez años libre de cáncer ¿no? y bueno pues esto ha sido una gran revolución bueno pues estos son los datos por ejemplo de estos CAR-T es la leucemia linfoblástica la leucemia linfoblástica en recaída que generalmente pues no es fácil de controlar bueno pues pacientes que incluso si veis esta gráfica significa que estos pacientes posiblemente estén curados porque a partir de los ocho meses ya no recaen ¿no? esta remisión sigue durando por lo que estamos curando pacientes con linfoblástica leucemia linfoblástica aguda otra aprobación es el linfoma difuso de célula grande que es esto que tenemos aquí si veis aquí las gráficas aquí se ve muy bien como este paciente tiene muchísimo tumor como a los tres meses y a los 12 meses ha desaparecido el tumor con este cartil aquí bueno estamos curando pero posiblemente menos esto es muy pronto pero posiblemente menos pacientes estén curando con linfoma y por último la tercera aprobación que es a la que yo me dedico que también tenemos aquí en Valdecilla pues es el mieloma múltiple y este es el ciltacel otro de los cartis que se está utilizando en mieloma en cada uno de estas enfermedades cambiamos el antígeno vamos dirigidos frente a diferentes antígenos y aquí son pacientes que habían recibido hasta seis líneas de tratamiento previas y en estos pacientes sabemos que la tasa de respuestas es de un 20-30% como mucho a tratamientos convencionales pues aquí llegamos a un 98% de estos pacientes respondieron al ciltacel y supervivencia libre de progresión que mantienen y una supervivencia global pues como veis pues muy bueno esto ha sido una revolución total en el tratamiento del cáncer fundamentalmente hoy en día de los tumores oncohematológicos ¿no? bien como decía antes esto ha traído también otras complicaciones fundamentalmente pues infecciones ¿no? y alguno de estos por ejemplo en el caso del mieloma pues nos estamos también estamos matando también no solo las células plasmáticas tumorales sino también las normales porque el antígeno va frente a las dos las tumorales y las normales con lo cual son pacientes con una gran inmunosupresión tanto celular como moral de hecho las dos bueno y tienen estamos empezando a ver infecciones emergentes pues con poliomagul con virus pues adenovirus vitus jc encefalitis hemos visto pues realmente pues complicaciones pues bastante serias bien bueno después de esta introducción ¿no? de lo que es un poco la terapia celular y cómo está cambiando el panorama de los pacientes pues eso en oncología vamos a ver vamos de vuelta a los virus ¿no? y a las infecciones ¿no? ¿cómo podemos utilizar también esas células para atacar o para las infecciones en este caso a los virus? y aquí volvemos ¿no? volvemos a esta diapositiva que teníamos que hemos dicho antes ¿no? y bueno pues aquí lo que vemos es que hay unos antígenos específicos cuando hablamos de estos antígenos de hecho aquí vienen pues son bacterias virus y aquí es lo que nos dicen que son los antígenos que pueden activar estas células T y esas células T también las células B pero las células T para que sean reactivas frente a estos virus el otro jugador importante en esta respuesta es el interferón y el interferón va a ser importante porque este interferón después veremos que es muy importante nuestro proceso de selección de las células que queremos nosotros después infundir al paciente para que tengan ese efecto antiviral ¿no? entonces este interferón que está por aquí y está en muchos sitios pues tiene muchos mecanismos de actuación pero lo que tenemos claro es que cuando ahora lo vamos a ver después ¿no? cuando los virus se activan cuando los linfocitos se activan perdón en respuesta a un virus y a otros antígenos van a secretar mucho interferón este interferón pues tiene por una parte va a activar a las células TNK pero va a bloquear también que maten a las células T con lo cual es interesante ¿no? va a activar a las células presentadoras de antígenos claro ¿quién le va a presentar al linfocito T al virus? o al antígeno del virus estas antígenes presenten cells las células presentadoras de antígenos que están activadas por el interferón y va a aumentar esta presentación para que los linfocitos T se activen más que también el interferón va a hacer que se activen más estos linfocitos ¿no? producen interferón esos linfocitos se activan más y además también tiene un efecto también aumentando que es lo que viene aquí bajo la exposición a los virus ¿no? y haciendo que sea una exposición más crónica a esos antígenos virales ¿qué quiero decir? interferón importante y es importante porque se produce mucho interferón en esta respuesta de virus y además ese interferón va a servir para prolongar la respuesta ¿qué pasa cuando hay esta respuesta a antígenos ¿no? a virus ¿no? nosotros tenemos un pool de linfocitos cada linfocito es diferente como vemos aquí en diferentes colores cuando hay un antígeno o un patógeno entonces hay una serie de linfocitos T que se van a activar y esos linfocitos T en este caso a este patógeno se han activado los morados ¿no? entonces se han activado y están produciendo interferón esto veremos que es importante ¿qué pasa después? pues después cuando se resuelve y desaparece el patógeno bueno pues te dan algunos linfocitos que son los que están de nuevo que siguen eran los que estaban activados pero quedan como linfocitos de memoria siguen siendo interferón gamma pero menos que los que eran cuando está la respuesta aguda pero y quedan ahí pues ya con pues lógicamente con esa memoria ¿no? de que yo ya he reconocido a ese antígeno en concreto ¿no? y esto va a ser importante ¿no? entonces esto lo ponemos aquí ¿no? cuando esa respuesta inmune termina esos linfocitos quedan como tal quedan en un estado quiescente bueno pues dormidos esperando que vuelva a haber una siguiente una infección secundaria y montan una respuesta muy aumentada y más rápida y esto nos va a servir nos va a servir entonces sabiendo esto es cuando empezó la bueno pues las primeras experimentos las primeras evidencias de esta terapia celular adoptiva frente a virus ¿no? y esto fue pues como veis en 1992 en este bueno pues en este estudio en Science pues se vio como si pues había tres pacientes a los cuales se les infundió el linfocito específico de cetamagal virus de tres donantes y aquí lo que se vio fundamentalmente no pongo las gráficas pero simplemente lo que dice porque no son muy fáciles de entender entonces bueno pero lo que sí que lo que dice es que después de esta infusión de estos linfocitos específicos se reconstituyeron las respuestas CD8 positivas al cetomegalovirus ¿no? en estos tres pacientes esto es 1992 unos años después 1995 dos nuevos estudios uno en el New England y otro en el Lancet uno para cetomegalovirus y el otro para Einstein-Barr y aquí de nuevo aquí ya son 11 pacientes son más pacientes y aquí lo que se ve es bueno y aquí son tres pacientes ¿no? pero bueno tres pacientes con anticitomegalovirus antes de la infusión y si vemos las gráficas negras vemos como la respuesta la reactividad de los linfocitos frente al cetomegalovirus del paciente de los pacientes de esos 11 pacientes va aumentando claramente esto que vemos aquí esta última gráfica son donantes esta es la reactividad de los donantes la normal los pacientes al principio no tienen porque son pacientes que han recibido un trasplante de médula ósea no tienen respuesta frente al cetomegalovirus pero cuando ponemos estos linfocitos anti CMV va aumentando esa respuesta hasta llegar a ser igual que aquella de los donantes bueno esto en 11 pacientes y en la derecha vemos lo mismo algo similar frente a Epstein a virus de Epstein-Barr y aquí son tres pacientes que reciben son los tres picos son tres pacientes que reciben linfocitos específicos anti Epstein-Barr en los dos primeros lo que se ve es cuando tiene una viremia positiva que desaparece y en el tercero además de la viremia tienen cuatro dosis en el tercer paciente en el último paciente además de la viremia se ve como el paciente ya tiene un infoproliferativo que se controla con un infoproliferativo post-trasplante por Epstein-Barr que se controla con estos infoproliferativos anti Epstein-Barr bueno pues con esto decimos bueno pues realmente está funcionando estamos teniendo una estrategia que realmente funcione bien ¿qué problemas aparecen ahora en este momento? pues aparecen fundamentalmente yo diría dos problemas primero esto son unas estrategias nuevas y ahora veremos pues que necesitan una regulación diferente y ahora vamos a ver que esta regulación es realmente complicada y lo otro que quizá por esto no se generalizó en aquel momento es que todos estos procedimientos se hacían de una forma manual y una forma tediosa y farragosa entonces esto hacía necesaria una automatización y esto es lo que ha venido posteriormente lo que ha sido necesario posteriormente en cuanto a la regulación la regulación viene a partir del año 2000 en el 2001 y después ya fundamentalmente en el 2007 con esta regulación del Parlamento Europeo en el que aparece este concepto Advanced Therapy Medicinal Products son productos de terapias avanzadas productos medicinales de terapias avanzadas esto ¿qué significa? esto significa que a ver en un trasplante de médula o una transfusión de pues que los glóbulos rojos no lo soy pero de de linfocitos o de leucocitos ¿no? que a veces hacemos bueno no son terapias avanzadas porque simplemente lo que hacemos son cogemos células y las volvemos a introducir al paciente cuando ya existe una manipulación de esas células en ese caso ya son terapias avanzadas y esto requiere se consideran fármacos y requiere toda la regulación de un fármaco y para la aprobación y el desarrollo es diferente es la de un fármaco al igual pues que luego hablaremos del etermovir pues como el etermovir como cualquiera de ellos y con con unos criterios muy específicos y además unas claro al final estamos produciendo esos fármacos en el laboratorio necesitamos una regulación GMP de Good Manufacturing Practices prácticas de buenas prácticas de manufactura de esos productos estos ATMP estas terapias avanzadas fundamentalmente son medicinas de terapia génica otras son medicinas que es la que estamos hablando nosotros aquí hoy que son medicinas de terapia de células somáticas cogemos esas células somáticas como los linfocitos y los modificamos y lo otro son medicinas de tissue engineering medicines que estos son medicina regenerativa utilizamos células mesenquimales y esto se utiliza más en por ejemplo en en cirugía ¿no? pues para intentar pues decacelizar heridas o en diabetes o bueno o en infartos en cardiología en infartos ¿no? terapia regenerativa con células para intentar regenerar los tejidos ¿no? bueno básicamente estos son los tres tipos de terapias de terapias avanzadas bien esa es la regulación y ha llevado pues veremos que a nosotros esto nos ha costado ¿no? y bueno ha costado bastante y la otra es los procedimientos automatizados y a partir de aquí bueno pues aparecen luego hablaremos un poquito más procedimientos que ahora mismo realmente es uno que es el Clinimax la Prodigy que hace que esto todos estos procedimientos sean automáticos aunque luego vamos a ver que eso no quiere decir que sean sencillos ¿no? luego en una diapositiva creo que lo vamos a ver bueno a partir de aquí bueno pues se vuelve a tener interés en esta terapia celular específica antiviral ¿no? y en este caso pues es anti-CMV 2010 diferentes pacientes en los cuales bueno vemos como hay una la respuesta la respuesta a los linfocitos que expresan interferón como decía antes que son los linfocitos activados claramente aumentan tras esto la utilización de estas células de esta terapia celular y en este caso a la derecha nuestros linfocitos no es las cargas de citomegalovirus como el CMV pues está bajando pues cuando estamos utilizando esta terapia celular ¿no? y a partir de aquí pues ya aparece pues este interés ¿no? y como que hay una explosión de todos estos procedimientos ¿no? vale ¿cuál es acabamos bueno acabamos esta la tercera parte ¿no? ¿cuál es nuestra situación que tenemos aquí ¿no? en el hospital con todas estas terapias avanzadas bueno pues hay dos puntos importantes ¿no? digamos históricamente ¿no? la primera es que en el 2018 vino Oscar Oscar Pello que está creo que antes estaba en el público creo que debe estar todavía ¿no? en la audiencia bueno pues vino del Hammersmith y donde había hecho experimentos con linfocitos B con linfocitos T perdón antivirus BK en este caso ¿no? bueno y se incorporó pues a nuestro bueno al Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria iba a decir a nuestro grupo realmente es el grupo de investigación pues sí ¿no? pero el Banco de Sangre y Tejidos y con mucha experiencia internacional en este tipo de 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 estrategias ¿no? bueno después él pues con José Luis pues escribieron un planteamiento global de cómo utilizar estos linfocitos antivirales este fue como el primer punto y el segundo es que hubo una una estrategia pues vamos a decir un apoyo institucional ¿no? y a partir de aquí bueno pues decimos venga hay que vamos a intentar vamos a promocionar la terapia celular encantable y gracias a esto pues por ejemplo se adquirió la Proteinimax Prodigy que como decíamos antes pues es este proceso automatizado para poder producir este es un sistema cerrado GMP para poder producir linfocitos o cualquier terapia celular ¿no? en estas condiciones GMP ¿no? Buenas prácticas de manufactura ¿no? y esto fue en julio del 2019 y aquí a partir de aquí empezamos a trabajar en cómo podemos implementar una palabra que bueno curiosa implementar todos estos estos en Valdecinio es lo siguiente que necesitábamos ¿no? para esto pues lo primero que necesitábamos era certificar la unidad de producción que está en el banco de sangre tejidos de Cantabria en Liencres de acuerdo a estos criterios del GMP ¿no? ¿no? después necesitamos hemos dicho que estos linfocitos anti-CMV o estos cualquier linfocito o cualquiera de estas Advanced Therapy Medicinal Products es ATMP son fármacos entonces necesitamos que alguien que una autoridad sanitaria dé el ok a que esto es un fármaco que se está produciendo de una forma correcta y esto lo hace en España la Agencia Española de Medicamentos ¿no? entonces nosotros necesitábamos que nos dieran este dosier de fármaco de estas linfocitos anti-CMV ¿no? fabricados por la Clinimax ¿no? y después el tercer punto que necesitábamos es hacer un ensayo clínico con este producto para bueno pues para además estos dos últimos puntos están relacionados ¿no? el uno necesita al otro y el otro necesita al otro ¿no? pero bueno entonces primero la sala blanca que así se llama que es la Clean Room que está en en Liencres bueno pues se certificó en noviembre de 2021 de acuerdo a los criterios GMP por la Agencia Española de Medicamento proceso muy tedioso que requiere muchísima regulación y después también estos linfocitos anti-CMV hechos con la Prodigy Clean Max Prodigy también recibieron este dosier de que eran aceptables como fármaco por la Agencia Española de Medicamento ¿no? y bueno pues aquí se ven vemos estos linfocitos que están si veis aquí de nuevo interferón gamma es decir son linfocitos que están activados específicamente y los hemos estudiado con un frente a cierto megalovirus y esto que parece una tabla pues sin bueno pues muy sencilla es muy compleja llegar a esta tabla al final es decir esto es estas son las características de mi farma de cómo lo estoy haciendo y qué se necesita y cuál es el existimiento bien ¿cómo hacemos estos? ¿cómo se hacen estos linfocitos? ¿cómo hacemos? ¿cómo los hace Oscar en la unidad de producción? bueno pues empezamos desde esta linfoféresis y durante 12 horas que es overnight durante la noche se hace este proceso como veis decía parece fácil pero no esta es la la Prodigy y aquí veis bueno pues cómo se van poniendo las células el buffer el VALOS el Peptivator etcétera ¿cuál es el procedimiento para conseguir estos linfocitos? tenemos los linfocitos del paciente acordáis hemos hecho una aféresis tenemos esa bolsa de linfocitos mil millones de células lo que hacemos es los activamos los ponemos en contacto con su antígeno el que hemos dicho antes ¿no? el Peptivator PP65 frente al citomegalovirus este antígeno específico del citomegalovirus en ese momento las células pues van a empezar a activarse y a producir interferón ¿no? nosotros vamos a identificar vamos a hacer una a marcar esas células con un antígeno de 45 con antiinterferón gamma porque así vamos a saber cuáles de esos linfocitos se han activado en contacto con el Peptivator con este antígeno del citomegalovirus son linfocitos desde memoria con lo cual sabemos es que bueno pues han tenido un un contacto previo ahí cuando volvemos a poner ese contacto con el antígeno van a activarse tenemos el interferón hay un proceso de ser un periodo de secreción y una vez que tenemos esas células identificadas con su interferón marcamos reconocemos ese interferón lo que hacemos es utilizar el interferón para reconocerlas un antiinterferón y después con ese antiinterferón cogemos las células que tiene el interferón y las podemos aislar y al final tenemos un producto enriquecido en esas células que tenían mucho interferón porque se han activado con los anticitados con los Peptivator y a partir de aquí pues ya nos metemos en el ensayo clínico ¿cómo hacemos el ensayo clínico? ya hemos visto que tenemos la sala blanca acreditada que tenemos los productos el fármaco lo tenemos correcto ya decimos bueno ahora lo tenemos que llevar a un ensayo clínico hay muchos problemas a la hora de hacer un ensayo clínico lo primero que pensamos es que virus bueno pues lógicamente así lo teníamos claro porque desde el principio ya me hemos dicho hablamos del cetomegalovirus lo siguiente a la hora de diseñar el ensayo clínico es ¿qué quieres? ¿qué es lo que tú buscas? y algo y a qué pregunta quieres responder entonces nosotros decidimos bueno que podía ser y dimos muchas vueltas a esto utilizar estos anti CMV como tratamiento como preventivos o como profilaxis y dijimos bueno pues quizá lo más fácil es hacerlos como profilaxis y dijimos como tratamiento quizá va a ser más complicado porque estamos es más complicado tratar que hacer una profilaxis ¿no? preventivo habíamos también un poco logísticamente más difícil dijimos bueno vamos a hacer una profilaxis y planteamos en esta paciente en una población de alto riesgo de cetomegalovirus y entonces fuimos a una población de post trasplante alogénico haploidéntico sabemos que son pacientes que tienen un riesgo muy elevado de desarrollar infección por cetomegalovirus pero en un 50% y entonces dijimos bueno vamos a ver si con esta estrategia pues podemos reducir la incidencia de infección siguiente punto importante ¿quién es el sponsor? claro aquí no estamos en esto no es un fármaco de la industria farmacéutica pues bueno pues tenemos que el sponsor teníamos que ser nosotros y el sponsor pues era iba a ser el IDIVAR ¿no? el promotor del ensayo iba a ser el IDIVAR el IDIVAR la CREO y las logísticas pues esto lo hicimos a través de la plataforma SCREEN que es la plataforma que tiene el Carlos III digamos para bueno pues no es una CREO comercial sino es la plataforma del Carlos III y aquí viene un punto importante ¿no? quién va a financiar todo este ensayo clínico y es básicamente lo más importante bueno pues en este caso lo que hicimos fue pedir un proyecto a una una col que da de la investigación clínica independiente del Carlos III para hacer este tipo de estudios y cada vez más este tipo de estudios esta plataforma va muy enfocada en muchos casos en la terapia celular de hecho nosotros estamos participando en este ensayo ahora vemos que nos lo han concedido nos lo han concedido en su momento otro con células CAR-T y ahora vamos a en este año hemos aplicado también vamos a participar con Virgen del Rocío y con el clínico de Barcelona en otros dos estudios también con células CAR-T para esta plataforma a ver si nos lo dan ¿no? pero bueno pues van muchos muy orientadas a esta terapia celular que no tiene muchas veces pues un sponsor ¿no? una industria farmacéutica detrás bueno esto es lo que pedimos lo pedimos de hecho aquí bueno 2020 pero lo pedimos en 2019 que no nos lo dieron este ensayo en esta plataforma de investigación clínica independiente y en el 2020 sí que nos dieron el estudio y nos dieron 600.000 euros para hacer este estudio ¿no? durante cuatro años claro vamos a decir bueno 600.000 euros es muchísimo bueno estos 600.000 euros ahora vamos a ver son 30 pacientes 32 pacientes bueno pues 400 casi 500.000 euros son para los kits para hacer los kits de la Prodigy de la máquina de Prodigy si se pone un kit para hacer todo esto pues ahí se van la mayoría de la financia bueno este es el estudio que nosotros planteamos ¿no? es un estudio piloto unirrama unicéntrico y bueno veremos que esto ha cambiado este es unicéntrico fase 2 entonces lo que queremos es utilizar el nifocitos T citotóxicos en BICMV de donantes apluidénticos como profilaxis de la infección citomegálica en el postresplante y este es nuestro objetivo sabemos que estos pacientes prosapluidénticos tienen un riesgo de reactivación por el 50% queremos bajarlo a un 30% ¿no? que no son los datos exactos pero esto esta gráfica ya la hemos puesto esta tabla es ¿cuál es el producto en investigación? nuestros linfocitos de memoria obtenidos por Climax Prodigy la dosis que vamos a utilizar bueno etcétera ¿no? bueno pues aquí es nuestro producto objetivos ya lo hemos dicho ¿no? reducir la incidencia de la infección de citomegalovirus la carga viral y esta es nuestra variable principal ¿no? cuál es la carga viral del CMV en dos determinaciones o una superior a mil copias en una determinación una vez si esto pasase sería bueno pues que el paciente ha desarrollado infección ¿no? lo que queremos es evitar que pase y por supuesto también hay seguridad y tenemos muchos estudios también de citometría de flujo biológicos para ver que realmente estamos viendo esos linfocitos en las células de los pacientes ¿no? Importante también en un ensayo pues cuáles son los criterios de inclusión pues son pacientes que han recibido un trasplante halogénico de donantes familiar a ploidéntico de sangre periférica en medio de la óxida y como también aquí hay un donante que es el que porque en este caso sí que vamos a utilizar en este ciclo son halogénicos porque vamos a utilizar un paciente que no tiene linfócitos anticéntrico malovirus porque se los hemos barrido con el trasplante y nos vamos a ir a un donante claro hay un criterio importante para el donante y es que ese donante del paciente tiene que haber pasado el CMV tiene que ser un CMV seropositivo porque si no no vamos a ser capaces de reactivar esos linfocitos con el con el peptivator ¿no? Entonces bueno necesitamos que ese donante sea CMV positivo y esto es un poco lo que nosotros pues hemos planteado bueno esto además bueno pues la Agencia Escribida del Medicamento también tenía que aprobar el ensayo que nos lo aprobó en septiembre del 2021 bueno pues aquí ya teníamos todo para para adelantar y ya acabo ¿no? Dos problemas que nos encontramos fundamentalmente un problema ¿no? Uno es que bueno pues al final pues no fue fácil el reclutamiento venían los últimos peletazos de la pandemia menos aploidénticos con una serie de problemas que teníamos poco reclutamiento pero fundamentalmente este ¿no? que es durante el estudio resulta que se aprueba el letermovir para la profilaxis en pacientes de alto riesgo en concreto los haploidénticos entre otros ¿no? Entonces bueno basado en este estudio que demuestra como el letermovir baja la tasa de infección de CMV y fundamentalmente si vamos a la derecha en aquellos pacientes de alto riesgo ¿no? esto baja disminuye la muerte en pacientes de alto riesgo entonces esto lleva a la aprobación de la EMA del letermovir y fundamentalmente de la agencia de medicamento que su posicionamiento es profilaxis de la reactivación del CMV y de su enfermedad en adultos seropositivos receptores en trasplante de médula y con alto riesgo de reactivación que precisamente era nuestra indicación con lo cual a partir de aquí si tenemos un fármaco aprobado no puedes utilizar un fármaco experimentado ¿qué hicimos en este caso? pues hemos modificado el estudio ¿no? y con esto termino ¿no? y es en este estudio el estudio es profilaxis de la infección por el sistema de galovirus pero en pacientes cualquier trasplante halogénico sin profilaxis específica disponible tuvimos que cambiar y hacer una enmienda al protocolo para que fuera cualquier tipo de pacientes no solo los apulidénticos ¿no? que nos caerían dentro de la indicación del letra y con esto pues nada termino ¿no? diciendo como así cosas generales ¿no? que la terapia celular creo que es uno de los grandes avances ahora mismo la medicina actual ¿no? y tenemos esos efectos antitumorales en reumatología vamos a empezar ahora un ensayo clínico con cartes en lupus para intentar eliminar los linfocitos B en este caso es un 10 células T para eliminar los linfocitos B que producen el lupus en terapia regenerativa como las mesenquimales también antiinfecciosa como hemos visto hoy ¿no? linfocitos específicos antivirales y tienen pues esto como hemos dicho una aplicación muy transversal ¿no? en cualquiera de las muchas de las especialidades ¿no? la regulación es muy estricta de toda esta terapia celular son fármacos vivos las GMPs los Advanced Therapy Medicinal Products y hay un campo de investigación muy activa ¿no? y creo que en Cantabria tenemos muchas posibilidades y además creo que podemos intentar colaborar ¿no? para hacer ensayos o estudios preclínicos que nos puedan servir y con esto termino agradezco a todos y fundamentalmente a todo el equipo de terapia de trasplante de terapia celular de Valdecilla y también el Banco Sanio Tejidos fundamentalmente a Óscar ¿no? que además me ha ayudado mucho también con la presentación y nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias Enrique yo agradeceros tanto a ti como a Carlos vuestras charlas de esta tarde si hay algo que ha respondido al título del curso de medicina de prescripción y enfermedades infecciosas es lo que nos habéis contado tanto en diagnóstico como en tratamiento o sea no podéis haberos ajustado más al título del curso o lo difícil es haceros preguntas porque es todo tan específico que bueno yo todavía no veo ninguna en el chat pero sí lo que me parece importante es que que bueno que establezcamos una discusión entonces yo tengo algo para los dos y voy a empezar a preguntar Carlos bueno yo me tendrás que yo la verdad es que del del torquetón virus este sé muy poquito y bueno es que me dís la carga viral me gustaría que me contaras cómo es la la carga viral y lo segundo que también puede y luego alguna cosilla más pero que puede entroncar con lo que nos ha contado Enrique es el citomegalovirus este que le damos vuelta para arriba y para abajo yo recuerdo que vino una vez Carlos Richards dijo si quieres Carmen hablamos a ver dónde podemos incluso aplicar esta técnica bueno pues si tenemos infecciones sub-IH inmunodeprimidos que podría ser bueno pues factible pero lo cierto es que es verdad ahora ha salido el etermovir y eso pues cambia mucho las cosas sobre todo en hematología y probablemente también en trasplante de órgano sólido ¿cómo veis que queda ahora en estos momentos pues lo que hemos hablado del cuantiferón por ejemplo porque esto en trasplante de órgano sólido Julián es cierto que dijo que si si será reactivo que incluso en los pacientes de poco riesgo no habría ni que dar profilasis pues con ganciclovir vosotros en el trasplante de médula ósea con el etermovir creo que no tendrás mucho sentido tampoco ¿cómo veis que queda todo lo de la profilasis del citomegalovirus no solo en cuanto al tratamiento sino lo que aportan los nuevos métodos diagnósticos? es una pregunta muy general pero habéis dado de más vaya muchas puntadas al respecto pero deberíamos de incluirlo aunque hematología es distinto que órgano sólido pero de alguna forma tenemos un mismo virus que es el citomegalovirus que es un virus que ha dado mucho problema en el trasplantado en general y que todavía sigue produciendo problemas afortunadamente en el VIH con los antirretrovirales prácticamente ha desaparecido y por eso nosotros no tenemos tanto problema ahora con el CMV al principio hablabas de torpe tenovirus y su relación con su capacidad de medir el nivel digno es la presión que tiene el paciente claro el torpe tenovirus es un anerovirus que es un virus muy abundante y muy prevalente en el viroma pero desgraciadamente tampoco sabemos muy bien ni su sitio de replicación ni evidentemente conocéis un virus replicando algún tipo de impacto celular tiene que haber y tampoco se conoce muy bien pero lo que parece bastante claro es que cuando partes un nivel de carga viral de torpe tenovirus determinado en pacientes que tienen una inmunosupresión de alguna forma o que tienen mayor inmunosupresión los niveles de torpe tenovirus se incrementan torpe tenovirus parece ser que es un virus que replica en linfocitos con lo cual aquí empezamos a tener problemas porque de qué forma la inmunosupresión favorece la propia replicación de torpe tenovirus esto pues todavía no se ha contestado o sea es decir lo que quiero decir es la asociación existe las bases patofisiológicas se desconocen y por lo tanto no deja de ser un marcador subrogado de inmunosupresión para conseguir que de alguna forma el conocimiento del nivel de inmunosupresión del paciente nos dé la capacidad para predecir riesgos de infecciones deberíamos monitorizar al paciente no solo durante el periodo de post-trasplantes sino a nivel pre-trasplantes al cual es el nivel basal y como la carga viral del torpe tenovirus va a evolucionar en post-trasplante como todos sabemos los pacientes que van a tener infecciones oportunistas post-trasplantes no son la mayoría van a ser la mayoría con lo cual en su conjunto el coste de eficacia de la monitorización del torpe tenovirus fuera del ámbito de la investigación lo veo complejo es una técnica de PCR tal cual pero hay una carga para el paciente en cuanto a analíticas hay un proceso todavía por hacer en cuanto a su capacidad predictiva yo creo que es interesante ver la asociación o la correlación de la carga viral del torpe tenovirus con el nivel de inmunosupresión teórico post-trasplante a mi entender como no hay una clara un claro conocimiento biológico de como funciona es difícil que eso nos pueda ayudar en la práctica clínica virtual si esto tiene algún sentido eso es mi opinión con respecto al torpe tenovirus sin poner en duda su capacidad de de alguna forma traducir el nivel de inmunosupresión del paciente que la tiene mi opinión si claro entonces bueno se pueden hacer muchos muchos estudios de investigación pero al final es difícil que una carga viral de un virus te prediga por ejemplo a un mes vista si el paciente va a tener infección o no eso es lo primero y lo segundo es muy bien tú tienes un paciente con un nivel alto de carga viral de torpe tenovirus que es el siguiente paso que vas a hacer es decir vas a poner al paciente en profilaxis antibacteriana antivídica antifúngica por riesgo del paciente de sufrir una inmunosupresión yo creo que lo lógico aquí sería que una carga viral elevada de torpe tenovirus induzca de alguna forma al clínico a reducir la dosis de inmunosupresores pero por otro lado si no existe una correlación clara o no un conocimiento exacto de su papel biológico eso también es una situación de riesgo por lo tanto no lo veo no lo veo claro es decir hasta que no conozcamos una forma directa de medir el nivel de inmunosupresión pues no no vamos a poder adaptar el tratamiento inmunosupresor a un paciente concreto este es mi punto de vista yo del tercotenovirus no voy a hablar en principio porque es la primera vez que oigo hablar del tercotenovirus quizá pero 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 sí bueno pero el citomegalovirus creo que no vamos a ver hablando de la inmunosupresión que un poco la charla de Carlos hablando pues lógicamente en pacientes con trasplante y en el matemobiótico más pues es la inmunosupresión es clave y es el factor predisponente el citomegalovirus realmente es el único virus el único que monitorizamos deciros también que estamos monitorizando para ver la reactivación lo cual implica bueno pues claro es que es el virus más bueno el más frecuente por lo vamos a decir y es verdad hasta ahora no estamos haciendo profilaxis excepto a partir de ahora sí el termovir ha sido el único ahora mismo que nos ha cambiado la estrategia en ese grupo de pacientes específicos que tienen alto riesgo idéntico más etcétera que sí que son pacientes de riesgo específico también con dudas o sea que está aprobado es verdad y lo tenemos que utilizar y lo pedimos pero quizá seleccionando aquellos pacientes que nosotros consideramos que tienen un riesgo más elevado nosotros aquí somos muy de medicina personalizada es decir a ver qué paciente de todos estos también tiene sus toxicidades económicas también entonces bueno qué paciente es el que realmente se va a beneficiar del étermovir y así lo hacemos y el citomegalovirus cada vez más decía antes cuando hablaba de la terapia celular y de las nuevas estrategias de inmunoterapia bueno pues nos está cambiando el planteamiento de las infecciones hasta ahora nuestro al principio nuestro gran caballo de batalla con estas estrategias eran las la liberación de citocinas la neurotoxicidad que son efectos digamos agudos pero cada vez más hemos dicho bueno esto ya lo manejamos bien ahora el problema son las infecciones y estamos viendo infecciones y digo oportunistas infecciones por virus raros infecciones por supuesto por bacterias también raras y de hecho una de las cosas que estamos viendo y que tenemos cada vez más en cuenta algo que yo nunca tenía en cuenta un citomegalovirus en mi loma múltiple hoy no lo monitorizo pero es algo que cada vez tenemos más en cuenta porque estos pacientes nos están produciendo una inmunosupresión y están apareciendo citomegalovirus bueno creo que tenemos que estar bueno pues muy pendiente de todas estas cosas nuevas nuevos tratamientos y que aparecen nuevas infecciones que no tenemos controladas bueno lo del citomegalovirus la verdad es que ha cambiado mucho afortunadamente desde anterior desde lo que teníamos antes e incluso el tratamiento a lo que tenemos ahora y volviendo entonces ahora al cuantiferón este que tú no lo ves tan claro como lo ve Julián Julián de la Torre no sé si tú lo conoces Enrique es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del hospital Reina Sofía de Córdoba que ha trabajado mucho en trasplante de órganos sólidos sobre todo renal pues con citomegalovirus y con el diagnóstico de citomegalovirus mediante bueno ver la reactividad con el cuantiferón bueno pues él propone que deberíamos utilizarlo en la práctica clínica y que todavía no está nosotros tampoco lo tenemos en la práctica clínica porque bueno que es mucha ventaja para no tener que utilizar pues tratamientos como el ganciclovir que pueden inducir neutropenia en los pacientes de órgano sólido bueno en cualquiera que es uno de los efectos secundarios entonces Carlos hoy nos ha demostrado unas gráficas muy bonitas en unas figuras que no está tan claro porque creo que el viernes cuando terminó Julián nos convenció a todos que eso era lo que había que hacer sí o sí e incluir el cuantiferón que no es nada barato en los hospitales me consta que microbiología que Jorge está escuchando y nos ha dicho muchas gracias a ambos por la fantástica revisión Jorge puedes preguntar y ver lo que opinas tú del cuantiferón y que también inmunología pues lo están revisando para si eso merece la pena o no merece la pena así que ahora que tengo aquí experto y bueno seguro si tú también tienes Enrique me encantaría que opinaras al respecto también pues a la Carlos cuéntanos voy a opinar del cuantiferón y lo que dice Julián y además tiene un ensayo clínico publicado recientemente de Clinical Infectious Diseases vamos a hablar de dos tipos de situaciones clínicas por un lado tienes a enfermos de riesgo moderado y cuando digo pacientes de riesgo moderado me refiero a aquellos que tienen una inmunidad celular frente al citominal virus preexistente en el momento de trasplante de tal forma que la mayor parte de infecciones por citominal virus en pacientes son seropositivos y por tanto tienen respuesta celular inmune específica en el momento del trasplante van a ser reactivaciones como consecuencia de la inmunosupresión cuando tú tienes una respuesta celular presente es cierto que puedes medir la producción de interferón gamma con cuantiferón de una forma bastante acertada digamos ágil entonces lo que propone Julián es en el paciente que es seropositivo y que tiene una buena respuesta celular inmune frente al citominal virus en el momento del trasplante independientemente del tipo de profilaxis o de inducción que el paciente reciba si el resultado del cuantiferón es positivo no deberíamos hacer nada más al respecto con lo cual esto que dice Julián lo dice en pacientes evidentemente con trasplantes no pulmonares porque no creo que diga lo mismo con pacientes con trasplante de pulmón ya partiendo de aquí lo dice con trasplante no pulmonar pero la realidad es que en pacientes que tienen un trasplante no pulmonar y que son seropositivos para citominal virus la probabilidad de tener problemas con citominal virus es bastante baja y las técnicas habituales del tratamiento anticipado y de profilaxis si el paciente recibe globulinas antilinfocitarias son bastante específicas bastante digamos eficientes en el sentido de que previenen la enfermedad por citominal virus de forma eficiente con un coste relativamente bajo es cierto que hay pacientes 20% de los pacientes pueden desarrollar neutropenia pero también es bien cierto que disponemos de nuevos antivirales que permitirían realizar este tipo de profilaxis a un precio más asequible y con menos efectos secundarios es decir que en el grupo de pacientes seropositivos no tenemos un gran problema para citominal virus y los beneficios de incorporar una técnica con cuantiferón pues la verdad es que es caro y no es muy eficiente luego tenemos otro grupo que es el paciente alto riesgo es decir el paciente que no tiene una inmunidad celular frente a citominal virus en el momento del trasplante y que va a desarrollar una infección primaria procedente del donante en el injerto en situación de inmunosupresión en estos pacientes el cuantiferón funciona mucho peor que en pacientes seropositivos es decir que la capacidad del cuantiferón para predecir el desarrollo de inmunidad celular al final de una profilaxis es muy bajo la mayor parte de pacientes que han recibido profilaxis porque son donante positivo refletor negativo es decir alto riesgo finalizan la profilaxis entonces haces un cuantiferón la mayor parte de esos pacientes van a ser negativos es decir que la capacidad predictiva de cuantiferón CMV es muy baja en esos pacientes y estos son los pacientes que nos van a dar problemas es decir los pacientes que nos van a dar problemas son pacientes que tienen una infección recurrente post-profilaxis porque son mismatch el cítoma del virus antipositivo y receptor negativo o a la inversa en el paciente hematológico y esos son los pacientes que van a tener infección recurrente van a necesitar múltiples ciclos de ganciclovir o valganiciclovir y que van a desarrollar una potencialmente van a desarrollar una infección por cítoma del ovidor resistente lo que estamos hablando aquí en este grupo de pacientes no es de una infección peor por cítoma del virus es un tipo muy específico de inmunosupresión inmunodeficiencia asociada al trasplante los pacientes que van a dar problemas por trasplante tienen una situación inmunológica muy peculiar y esto no lo va a mejorar con tifra no sé si si perfectamente quieres opinar Enrique bueno yo creo que básicamente es lo mismo que ha dicho Carlos en el paciente hematológico tras un trasplante por ejemplo de los hematopióticos la inmunidad celular está completamente suprimida y sabemos que hasta el día más 100 post trasplante pues no no se recupera relativamente y tarda más posteriormente con lo cual el cuantiferón pues al final va a ser negativo es decir es cierto que si un paciente fuera positivo y pues diría bueno pues bien podría ser pero ese paciente podría suspender la profilaxis más con más facilidad o más seguridad pero creo que nosotros en nuestro caso pues al igual que pasa con los a medir anticuerpos etcétera frente pues dices que realmente tenemos el grado de inmunosupresión es tal que es muy difícil ver la la respuesta la respuesta inmune por eso al final es adelantarte hacer el tratamiento preemptive cuando ves que el paciente tiene el tratamiento de inmunosupresión Carlos si 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 pudiera añadir algo es el cuantiferón y las técnicas de detección de inmunidad celular específica en general son como los economistas son muy buenos describiendo lo que ha pasado a todo lo pasado es que el cuantiferón es muy bueno haciendo esto en el paciente seropositivo para tomar los virus pero cuando tú tienes que hacer un un seguimiento prospectivo a los pacientes deja ese tan bueno y no solo eso sino que la idea de que bueno ese grupo de pacientes voy a hacer un cuantiferón y entonces voy a predecir voy a predecir a qué pacientes les puedo sacar o no la profilaxis hay que aplicarlo a todos los pacientes o a la mayor parte de pacientes incluidos en un programa de trasplante y además muy pocas veces una técnica diagnóstica o biomarcador como podría ser el cuantiferón CMB se puede aplicar en un momento puntual habitualmente ese tipo de estrategias hay que hacerlas de forma prospectiva lo cual va a incrementar el precio el coste pues significativamente es por esto que yo creo que no se ha implementado todavía y dudo mucho que se implemente volviendo a esto ya pasando a otro tema lo consideraban los pacientes de trasplante renal de bajo riesgo o sea los pulmonares que ha hecho estudios ahora últimamente de pulmonar ahí no decía nada y en los demás trasplantes no ha hecho estudios adelante Carlos es adjunto de infecciosas de Valdecilla si es en realidad es sobre la terapia celular pero yo creo que de una manera u otra es una pregunta para los dos es una cosa que me he preguntado siempre es que cuando se le ponen tratamientos con células a un paciente muy inmune deprimido con células plenamente activas por una parte igual es simplificarlo mucho como lo veo yo pero por una parte se está asumiendo se está poniendo unas células con plena potencialidad en un paciente que no tiene quizás la capacidad de manejar esas células él tiene porque la alteración inmune pues es a nivel probablemente no solamente de un punto de la cascada sino que afecta a varios ¿cómo se consigue que esas células hagan exactamente lo que uno quiera sin quedarse cortas y sin tampoco pasarse contra el propio paciente? A ver claro aquí hay muchas tiene muchas formas de ver esto entonces claro uno de los riesgos que tenemos y de hecho es uno de los objetivos del estudio en el concreto en los linfocitos específicos entre CMV claro uno de los riesgos es que produzcan una enfermedad injerto contra huésped y que realmente ataquen no solo estamos diciendo son linfocitos específicos pero decimos hombre vale pero es lo que dices tú y cómo controlas que sean tan específicos ¿no? en teoría hombre primero si pensamos que lo son ¿no? que son porque se han seleccionado en función de que están produciendo interferón en respuesta al síntoma a un estimulado con el citomegalovirus pero uno de los objetivos del ensayo es ese realmente ver si estamos produciendo esa disminución de la carga de la bueno de la reactivación del citomegalovirus y no estamos induciendo toxicidad en concreto como enfermedad injerto contra huésped ¿no? y esto es algo que se está haciendo este es en este caso el concreto que son linfocitos alogénicos ¿no? porque en otro cuando hablamos de las células cartí etcétera hay la mayoría de los estudios que esos son antitumorales son autólogos con lo cual ahí sí que eliminamos este problema de la de la aloreactividad ¿no? pero bueno pero en este caso concreto sí y es verdad o sea que pero en principio lo que llevamos hasta ahora no hemos visto y en otros estudios tampoco se ha visto que haya esa aloreactividad ¿no? o sea sí que aparece que son bastante específicos frente a lo que queremos hay una pregunta del chat que sí me gustaría sí sí la leemos ahora se habla mucho de la influencia de la microbiota en muchos ámbitos incluido el trasplante pero la mayoría de los estudios se centran en análisis metatasonómicos de abundancias de taxones ¿puede ser que estudios metabolónicos de estas poblaciones pudiera servirnos mejor o ser mejores indicadores de cómo va a ser la evolución clínica de los pacientes trasplantados? Esa es una pregunta imaginaba que es una pregunta de alguien que conoce bien el tema y es una pregunta extremadamente interesante y es lo que me he dedicado en los últimos años yo creo que el gran problema con la microbioma es que no sabemos lo que es ¿no? entonces la microbioma entendida como la presencia de bacterias en crecimiento plantónico en diferentes cavidades en nuestro organismo es incorrecta entonces la microbioma no es un hecho casual y tampoco aleatorio vamos a esto requeriría una charla entera y la presentación de toda la información que tengo digamoslo de esta forma mis investigaciones lo que demuestra es que la microbioma es una situación coevolucionaria ancestral entre bacterias y humanos pero no solo humanos sino todos las probablemente todos los animales entonces que básicamente se define como el intento de las bacterias escapar de sus predadores entonces las bacterias escapan de sus predadores y a esto le llamamos la microbioma la microbioma lo que voy a decir es muy fuerte y está todavía por la microbioma es intracelular las bacterias se agrupan de forma polimicrobiana en biopelículas estas biopelículas además están recubiertas de una estructura complejísima a nivel intracelular entonces cuando la célula epitelial la que sea se muere se exfolia y pasa a nivel de cavidades entonces evidentemente se produce análisis celular y esa estructura compleja queda libre para generar bacterias de tipo plantón entonces claro esto cambia muchas cosas pero vamos a ver si estoy compartiendo esto sería lo que es la microbioma a nivel intracelular es una imagen de metodosopía electrónica podéis ver que la microbioma que son esos especies de circulitos blancos que hay dentro está rodeado está encapsulada una cápsula extremadamente gruesa lo que dice Claudia es extremadamente importante evidentemente la metabolómica va a tener un papel importante pero la metabolómica no deja de ser la expresión de la bacteria en crecimiento plantónico es decir cuando nosotros hacemos estudios en metagenómica lo que estamos evaluando es la bacteria que está presente en situación plantónica en cavidades corporales lo cual puede ser o puede no ser de alguna forma representativo de la microbioma real entiendo que esto es extremadamente transgresor pero eso es lo que yo creo entonces sinceramente creo que debemos a lo mejor debemos empezar de nuevo muchas gracias Carlos por compartir tus investigaciones con nosotros y esa fotografía que es preciosísima que imagino que será de tu investigación de lo que estás trabajando ahora esto es básicamente es una de las fotografías que tengo bueno lo que hago es investigar la ubicación y la integración de huésped y esto básicamente es la microbioma urinaria en un adulto sano pues gracias por compartirlo hola muchas gracias a los dos por la por la presentación que ha sido muy interesante mi pregunta era para el para el doctor Ocio por un tema que no que no he entendido por desconocimiento absoluto entendido que en el ensayo clínico que planteáis lo que se extraen son linfocitos de un paciente sano para que hagan la profilaxis como quien dice en el paciente trasplantado para el CMV ¿por qué hay que estimular a esos esos linfocitos para que tengan respuesta al CMV si es de un paciente sano que ya ha podido tener una exposición al CMV y así bueno pues pues funcionar como funcionaría en la población general muy interesante a ver realmente el donante o sea el donante de los linfocitos es el mismo donante del paciente es un paciente trasplantado bueno pues que ha recibido un donante familiar porque en este caso hacemos familiar ¿vale? entonces ya los linfocitos que tiene el paciente son los que tenía son los propios del donante porque ha regenerado el sistema inmune nosotros en el día más 21 que es cuando lo hacemos del trasplante al donante le volvemos a sacar linfocitos le hacemos una linfoféresis específica no células madre progenitoras que le hemos sacado antes ¿no? para el trasplante le hacemos linfocitos y lo que hacemos es seleccionar claro ahí hay todo tipo de linfocitos de hecho nosotros para muchas veces para muchas veces sí para provocar enfermedad cirierto contra huésped lo que hacemos es infusión de linfocitos del donante hacemos un sacamos linfocitos en el día más 20 o 30 o 40 o 100 del trasplante y se los ponemos esos linfocitos no seleccionados al paciente para provocar una enfermedad injertada contra huésped realmente bueno realmente enfermedad contra la leucemia contra el tumor eso lo que pasaría es nosotros le ponemos linfocitos T sin separar entonces lo que hacemos es lo que es seleccionar aquellos linfocitos de memoria que tienen memoria frente al citomegalovirus para evitar todos los otros linfocitos que producirían toxicidad y no los queremos en ese momento sino queremos lo único es esos linfocitos seleccionados de ese propio donante para evitar ser controlido o sea es evitar lo que nos sobra digamos porque eso produciría toxicidad y no más que estimular es seleccionarlos eso es más que estimular es seleccionarlos estimular pero es para estimular estimulaciones para seleccionar genial para seleccionarlos muchas gracias pero muy buena pregunta muchas gracias a todos los que habéis preguntado gracias Enrique también estamos en horas son las 6 de la tarde no tengo nada más que volver a agradecer vuestras ponencias de hoy y bueno y agradeceros que hayáis estado aquí conectados durante dos horas cuando sé de toda vuestra ocupación como todos los que estáis participando en este curso porque todos sois líderes y tenéis como todo líder de las divisiones y de los grupos de investigación dedicar una tarde dos horas o una mañana dos horas sé que es un trabajo doble así que de nuevo muchísimas gracias buen día en Alberta que empieza ahora y bueno pues buena tarde de lo que queda Enrique aquí donde estamos en Santander un abrazo muy fuerte y de verdad muchísimas gracias un abrazo muy fuerte Gracias por ver el video.